para registrar, digamos, para permitir una entrada de la cantidad de luz suficiente para registrar una imagen, una buena imagen. Ustedes saben que hay un compromiso entre la velocidad de obturación y el movimiento de los objetos. Entonces, siempre el ejemplo que les pongo es que si ustedes le sacan una fotografía estando ustedes quietos con una cámara a un vehículo, por ejemplo, que pasa a gran velocidad. Y el compromiso está entonces en la cantidad de iluminación que tienen y el tiempo de obturación. De manera tal que una cosa es sacar fotografías en el estudio en el que puedo tener controlado, por ejemplo, fotografías de modelos o de objetos, pero con una iluminación suficiente y con la posibilidad de que tenga la cámara perfectamente quieta, en un trípode, por ejemplo, y la velocidad de obturación sea grande. O sea que el obturador se abra y se cierra, se cierra, perdón, lentamente, permitiendo capturar toda la energía suficiente para que los contrastes sean lo mejor posible. Eso se hace en un estudio. Pero en las condiciones naturales, si yo tengo que sacar una fotografía, por ejemplo, un vehículo en Fórmula 1, una moto que pasa a gran velocidad, yo dependo de la iluminación que tenga, la condición del clima, por ejemplo, el tiempo en ese momento, de manera que supongamos que sea al mediodía que tenga una buena iluminación y voy a necesitar una velocidad de obturación muy chica, o sea que el obturador se abre y cierra en milésimas de segundo. Para eso el número F está vinculado con esos dos parámetros, que es la velocidad de obturación y la cantidad de iluminación. Los fotógrafos normalmente tienen un dispositivo que mide la cantidad de energía y con eso fijan en la velocidad de obturación. Pero esa velocidad de obturación y la cantidad de luz está vinculado con ese número F, pero vuelvo a... ¿Qué tal? Buenas tardes. Digamos, la capacidad que tiene en la óptica en abrirse lo suficiente. Esa es la pupila, llamada la pupila. O sea que en condiciones de iluminación escasa, yo voy a requerir que la pupila se abra lo máximo posible para que ingrese la cantidad de luz que requiero para obtener la buena fotografía. Y entonces eso está vinculado, como les digo, con el número F, que es una relación entre apertura y área de la... Es como si fuese un iris, va abriéndose, pero... Se abre el... El diafragma permitiendo la mayor cantidad de iluminación. Y eso se llaman pasos de diafragma, de apertura, que están vinculados justamente con ese... O sea, que una cámara, una óptica que tenga mayor cantidad de pasos me va a permitir ajustar mucho mejor la relación entre la cantidad de luz que ingresa y la velocidad de obturación. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, profe. Y cuando hace mención, por ejemplo, en la teoría de la luminosidad relativa y la escala F, ¿eso también hace falta mencionar en el examen, por ejemplo? Sí, es una relación sencilla entre apertura, o sea, área del diafragma, hagan en cuenta que es como un iris que se va abriendo como si fuese en hojitas, que permiten la apertura o cierre para controlar la cantidad de energía domínica, en este caso, que ingresa a la cámara. Entonces, hay esa relación que permite vincular el área con la apertura, digamos. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Es una relación inversa, señorita. Sí, escucho, no sé si alguien más quiere... comentar algo o preguntar algo. ¿Profe? Sí. ¿Y el número F recomendado para trabajar, por ejemplo, para tomar, o sea, fotografías sobre las aeronaves, ¿hay un número recomendado o es el mismo para todos? En realidad, lo que se recomienda es que la cámara o el sistema óptico tenga, digamos, una mayor cantidad de escalas de ese número F. O sea, de una pequeña apertura a una gran apertura. Uno en 16, uno en 32 y las escalas correspondientes. De manera que ustedes puedan seleccionar dependiendo de la condición de iluminación. Por decir algo, si una cosa es sacar a la mañana, tipo 10 de la mañana, que normalmente es el horario más adecuado, o más temprano por algún motivo, o que tenga que sacar cerca del mediodía cuando la iluminación es máxima. Entonces, lo importante es tener una cámara que me permita graduar esa apertura con mayor detalle, podemos decir, que tenga mayor cantidad de escalas en el número F. Una gran apertura y una pequeña apertura. No hay un valor estricto. En general, sería dentro de la escala un valor medio para los levantamientos aerofotogramétricos. Pero, dependiendo de la condición, por ejemplo, a ver, si tengo una zona que tiene una alta reflectancia, no es lo mismo sacar fotografía. Por ejemplo, en la zona de la puna, que tengo poca cobertura vegetal y la reflectancia es muy alta debido a las coberturas en el suelo, porque hay elementos que reflectan mucho la energía. Y otra cosa es sacarla en zonas que tienen mucha cobertura vegetal. En principio tendría una menor reflectancia, porque hay una mayor absorbancia, o absorción por parte de los elementos. Entonces, va a depender, por eso les digo, de la cantidad de energía que se puede medir. Hay unos dispositivos que permiten medir la cantidad de luz que está registrando la cámara. Las cámaras modernas, las digitales, tienen incorporado el dispositivo que permite medir la cantidad de energía. Y a veces, inclusive con tablas, relacionar la apertura del diáfragma hacia el número F elegido y la velocidad de obturación. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí. Unas definiciones. Yo quería saber si es lo mismo la restitución que es restaurar y la restauración. Son tres términos. Perdón, no escuché el segundo, restitución, rectificación y restauración. ¿Rectificar? Sí, 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 era lo mismo. Ah, bueno. Hay dos términos que son... Ninguno es lo mismo. Para empezar, la restauración no tiene que ver con la fotogrametría. La restauración está vinculada, lo mismo, principalmente en procesamiento digital. Y eso está vinculado con la radiometría de las imágenes. Por ejemplo, podríamos hacerlo... Asociarlo también, por supuesto, con las cámaras digitales. Estoy hablando de todo sistema digital. La restauración está vinculada con, por ejemplo, la falla de los detectores en el momento del registro de la imagen, ya sea de un sensor satelital o de una cámara fotogramétrica o, digamos, cámara digital. Eso es, digamos, una de las restauraciones... Como parte de la restauración estaría la parte geométrica y la restauración radiométrica, que es, por ejemplo, la pérdida de píxeles o de líneas de barrido. Eso es restaurar, eso es, digamos, corregir errores que se generan en el momento del registro de la imagen. Y la restitución y rectificación están vinculadas con la geometría de la imagen, en el sentido de que yo siempre les hago la analogía entre, digamos, la obtención de una imagen y la realidad. Si yo saco una fotografía, un objeto, en el momento de capturar la imagen, le estoy quitando una serie de características. Por ejemplo, el punto de vista geométrico. O sea, la estoy deformando. Ya sabemos, por ejemplo, que hay en las imágenes, en las fotografías, una deformación debida, por empezar, por el desplazamiento debido al relieve. En otro caso, por la misma óptica de la cámara que provoca las deformaciones estas radiales y tangenciales. O sea, todo sistema, al medir una determinada cantidad de un objeto, si uso una balanza, lo que sea, tengo un error. En el caso de las imágenes hablamos de errores geométricos debido a todos estos parámetros. En el uso de un sistema óptico que va a provocar una deformación, aunque por más pequeña que sea, estoy afectando a la calidad desde el punto de vista geométrico de la imagen. Y por otro lado vimos desplazamiento debido al relieve. Y por otra parte está la georreferenciación. O sea, que en realidad lo que yo hago cuando obtengo una fotografía es una representación, digamos, un modelo de la realidad a una determinada escala. Supongamos que el levantamiento se hace a escala 20.000, no 20.000. O supongamos que obtengo una imagen satelital de escala aproximada a 1.80, 1.100.000, hablando de una resolución de 30 metros que sería la de la alza. Entonces, más allá de la resolución, o sea, de que cada píxel representa una porción de la superficie terrestre, tengamos en cuenta que hay un modelo de la realidad a una escala determinada. Pero al obtener la imagen, como les digo, se introduce una serie de errores geométricos. Estamos hablando de la geometría. La restitución significa devolverle o restituirle a la realidad todos aquellos parámetros que yo modifiqué al obtener la imagen. Y eso, por eso se llama restitución. Es restituir y, digamos, obtener un modelo de la realidad lo mejor ajustado posible, teniendo en cuenta que hay una escala de por medio. O sea, no voy a obtener la realidad en sí misma porque para eso la tengo la realidad, ¿no es cierto? Si yo tengo un modelo de la realidad, lo tengo en escala. Un modelo puede ser un mapa, una fotografía, varias formas de representar la realidad. Pero en una imagen, al restituir, lo que hago es, digamos, devolverle aquello que le modifiqué en cuanto a la geometría. Siempre hay, por supuesto, vuelvo a insistir, un error. Por más que yo restituya, siempre va a haber un error. Pero lo que pretendo es obtener la mejor imagen de la realidad. Y cuando hablamos de georreferenciación, ahí ya estoy involucrando un sistema de coordenadas. Que de todos modos no existe en la realidad. O sea, si yo voy al terreno, el sistema de coordenadas es una forma de ubicarme en el terreno. Ustedes saben que, no sé si llegaron a ver Gauss-Kruger, que es un sistema de coordenadas planas o cartográficas que permite ubicarme en el terreno. Podría usar también coordenadas geográficas. Pero normalmente, para el caso de los mapas, sobre todo en sectores o porciones de terreno relativamente reducidas, se usan coordenadas planas o cartográficas. Que Gauss-Kruger es una proyección conforme. Recordarán, por eso estoy diciendo cosas de más, pero cualquier cosa me pregunto. La cuestión es que, al georreferenciar, quiere decir que yo puedo ubicar perfectamente cada uno de los objetos que están en la imagen, como si me moviera en el terreno. De hecho, si ustedes usan un sistema de navegación, que lo tienen inclusive ahora en los teléfonos celulares, yo puedo estar desplazándome en el terreno viendo una imagen georreferenciada en el dispositivo. Y que haya una coincidencia casi perfecta, podemos decir, entre lo que yo veo en la imagen que tengo en el dispositivo y la realidad. Y entonces, restituir es devolver esos parámetros que yo modifiqué al momento de registrar la imagen. Y rectificar es una forma de corrección que no involucra todos los parámetros de la restitución. Normalmente, la rectificación lo que permite es corregir, en principio, en parte el desplazamiento por relieve y la inclinación de la cámara, pero no involucra todas las correcciones, como por ejemplo, las distorsiones radiales y tangenciales que provoca la lente de la cámara, o sea, mejor dicho, el objetivo de la cámara. Recuerden que tenemos dos distorsiones. Cuando ustedes restituyen, si se acuerdan, en la operación de las orientaciones, tenemos una orientación interna y una externa o exterior, y ahí tengo la relativa y la absoluta. En la interior está involucrada la distancia principal calibrada de la cámara y las dos distorsiones, tanto la radial como la tangencial. Y luego paso a la, digamos, exterior, que sería la relativa y la absoluta. En esas dos instancias ya logro la georreferenciación de la imagen. Y por otra parte, puedo obtener lo que se llama una ortofotografía, que es una representación sin deformaciones. Como les digo, en la rectificación solo corrijo algunos errores. En la restitución corrijo todos los errores. No sé si queda más o menos claro. Sí, 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 por favor. ¿Y la aerotriangulación? La aerotriangulación es un método que permite densificar el control de terreno. Hay una serie de teorías, vimos al respecto, por ejemplo, cómo estimar la cantidad y cuál es la mejor distribución de los puntos de control de terreno. Lo que pretendo es ajustar, como les digo, teniendo en cuenta un sistema de coordenadas, la imagen a la realidad, a la posición que tiene cada objeto relativo, digamos, entre ellos, en el terreno. Entonces, se usan puntos de control de terreno. Pero levantar puntos de control de terreno resulta costoso. O sea, es una... Por ejemplo, la teoría dice que es conveniente entre, por lo menos, de dos a tres puntos de control por par estereoscópico. Y eso, dependiendo de la escala, puede requerir un trabajo de campo intenso y es costoso. No cuesta dinero hacer eso. Por supuesto, ahí está involucrado también el sistema o el método que use para levantar las coordenadas en el terreno. Me refiero a la precisión que pueda tener utilizando, por ejemplo, un sistema de navegación satelital, el que más conocen ustedes es el GPS, pero que sea, por lo menos, de doble frecuencia. Los hay ahora de triple frecuencia. Eso quiere decir que son geodésicos y tienen una alta precisión. Estamos hablando del orden de los centímetros a milímetros. Se llaman submétricos. Bueno, eso, como les digo, involucra un costo. Entonces, para reducir la cantidad de puntos de control que debo levantar en el terreno, o si tuviese una cartografía de alta precisión, tomar puntos de esa cartografía, lo que pasa es que normalmente no es suficiente. Entonces, existe un método que se llama aerotriangulación, que permite densificar la cantidad de puntos de control. Esto es, usar menos puntos de control en el terreno y convertir aquellos puntos de enlace entre fotografías como puntos de control del terreno. O sea, lo que hace el método es calcular las coordenadas del terreno de algunos puntos de enlace que tienen, digamos, la mejor, que tienen el menor error en el momento de la orientación relativa. ¿Se acuerdan cuando usaron Photomod? Ustedes iniciaban el trabajo con la orientación interior. Cargaban, digamos, le indicaban al algoritmo o al software cuáles son las... Primero, qué cámara utilizaron, y ahí sale la distancia principal calibrada, cuáles son las distorsiones radiales y tangenciales, y luego indicaban la posición de las marcas fiduciales. Eso es para determinar lo que conocen como punto principal. En esa instancia, digamos, ustedes ya tienen cada fotografía individualmente calibrada, podemos decir, en función de los errores de la orientación interior. Luego pasan a la siguiente instancia, en la que ya se define la superposición, tanto lateral como longitudinal y lateral. Y allí van a empezar a... Hay métodos para hacerlo de manera automática, pero en general el procedimiento es determinar los puntos de enlace, o sea, puntos homólogos, el mismo objeto, en las dos imágenes que son consecutivas, y hasta imágenes que son alternas, pero como tienen 60% más de superposición, hay puntos que aparecen en la foto 1, por ejemplo, en la 2, y también en la 3, porque entre la 1 y la 3 hay un 10% más de superposición. Bueno, esos puntos de enlace, normalmente son los que se utilizan en la erotriangulación para calcular la coordenada de terreno con mucha precisión de esos puntos. Entonces, la erotriangulación me permite densificar el control del terreno. ¿Se entendió? Sí, profesor. Gracias. No, por favor. Recuerden que eso se hace a través de lo que vieron como haces de rayos. Lo que estoy haciendo, a ver, supongamos que yo tengo dos posiciones de cámara, en una toma y en la siguiente. Y, como saben, para un mismo objeto en el terreno, yo tengo, digamos, la representación del objeto, que pasa por el centro de proyección, o sea, un vector que va desde el objeto hasta el plano del negativo. Lo mismo para la fotografía siguiente. Eso se llaman haces de rayos, que deben ser convergentes. O sea, lo que se busca es la convergencia entre haces de rayos homólogos, quiere decir, que corresponden al mismo objeto en el terreno. Y allí viene lo de aerotriangulación. Aero porque es espacial. O sea, no es una triangulación en el plano, sino en tres dimensiones. Quiero decir que la geometría es más compleja, porque involucra, recuerden, cuando se obtiene la imagen fotográfica o desde un satélite, la aeronave, digamos, tiene una serie de movimientos en el momento del registro de la imagen. Y a pesar de que tenga los sistemas para, digamos, controlar el movimiento de la cámara respecto de la aeronave, no sé si se acuerdan del IMU que vimos en las cámaras fotogramétricas digitales y lo que hacen es usar un sistema que permite que la cámara esté lo más vertical posible en el momento del registro. Lo tienen tanto las cámaras fotogramétricas digitales como los sensores que están montados en los satélites. Entonces, pretende independizarse del movimiento de la aeronave que se mueve, recuerden, los tres ejes, X y Z en la altura. De manera que la cámara está prácticamente vertical a pesar del movimiento de la aeronave. Igual, de todos modos, se registran las tres inclinaciones, digamos, que sufre la cámara en el momento de la toma fotográfica. Y eso se usa, obviamente, luego para la aeronave de la ciencia. La bacana es que no tengo acá cómo hacerlo más dinámico a la explicación, pero si se fijan en las cámaras digitales, en el apunte, en la presentación, ahí está el sistema INU, que es el que registra el desfasaje de la cámara respecto a los tres ejes de rotación, X y Z. Todos esos parámetros se usan luego para la aeroteinación. Profe, otra consulta, las mediciones se toman en el geoide, ¿no? No en el helizoide. Ahí, a ver, depende. Las coordenadas, no sé si tengo que comenzar un poquito desde el principio, los sistemas de proyección, digamos, hay diferentes sistemas de proyección. Supongamos que vamos al que más conocen ustedes, Gauss-Kruger, que es una proyección siníndica transversa. Entonces, una cosa son las coordenadas X e Y, que para Gauss-Kruger ustedes saben que se mide la coordenada en función del mediano central de cada faja y de el origen del polo sur. O sea, la distancia desde el polo sur para el hemisferio sur, desde el polo sur hasta el paralelo en cuestión. Y el mediano referido a la distancia al mediano central central de la faja, o sea, de la 1 a la 7. Pero, para medir la altura, que es el parámetro que más se resiente en general, se usa tanto el elipsoide como la medida, digamos, orto-métrica que sería referida al nivel medio del mar. Porque no hay una coincidencia precisa entre el elipsoide que es una figura geométrica de revolución, o sea, una elipse que gira a gran velocidad y que tiene un semieje menor y un semieje mayor. Pero eso es una aproximación a la conformación de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra está achatada en los polos. Pero, ese elipsoide no respeta las elevaciones, o sea, el relieve real. Para calcular las alturas autométricas es necesario disponer de otros modelos matemáticos que vinculan con el geoide y con un datum que se acuerda. Entonces, en general, las mediciones de los sistemas, por ejemplo, los GPS, están relacionadas con el elipsoide. Y para llevarlo a valores autométricos, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional ofrece una calculadora geodésica que permite llevar de acuerdo a ver, ustedes saben que la Tierra no es un objeto que no cambie en el tiempo, sino por el contrario, está permanentemente en cambio. se mueve la corteza terrestre y cambia permanentemente. Por más que sean milímetros, hay un cambio a lo largo del tiempo. Me refiero al movimiento de las placas continentales, por ejemplo. Entonces, hay otra serie de cálculos matemáticos que permiten, conociendo además la aceleración de la gravedad, porque la Tierra tiene un eje y se mueve, el eje se mueve, calcular la variación entre el elipsoide elegido y el relieve real. Y eso se llama altura ortométrica. No sé si queda muy claro, no me quiero meter en demasiado detalle, pero tengan en cuenta que en general el cálculo de la elevación está relacionado con el elipsoide, pero este vista bastante de la altura ortométrica que sería el relieve real. De hecho, ustedes hicieron un práctico en el que calculaban la altura ortométrica usando la calculadora el geoidear del Instituto Geográfico. Por eso le digo, eso ya son otros modelos matemáticos que en los que intervienen parámetros como la aceleración de la gravedad y la masa, digamos, de la Tierra en determinados sitios. Bueno, profe. No sé qué pregunta. tenía otra duda que era con el tema de cuándo consideramos a un mapa como un mapa madre. Lo leí por ahí pero no entendía muy bien eso. Ah, carta madre. Eso. bueno, como todo sistema, bueno, uno habla de sistemas y de sistemas y de sistemas y de sistemas y primero quisiera hacer una pequeña referencia al respecto. Un sistema es una forma de organización. ustedes hablan de sistemas digitales, sistemas de información geográfica, sistemas de información en general, un sistema que, digamos, es una forma de organización que tiene parámetros definidos inclusive a partir de las leyes científicas que conocemos. yendo específicamente a, por ejemplo, un sistema natural, también conocen, escucho hablar de sistema, bueno, es una forma de organización de una serie de componentes o elementos que conforman ese llamado sistema. El ser humano es considerado como un sistema también, y de ahí viene el nombre de ecosistema y todo lo demás, pero hablando de sistemas de referencia cartográfica, sistemas de coordenadas, vamos a una forma de organización de la cartografía que maneja el Instituto Tecnográfico Nacional. Entonces, para que cualquier usuario pueda consultar cartografía que está publicada por el instituto o que el mismo instituto adopta de otros organismos, es necesario organizar esa cartografía en un sistema. Y, digamos, el sistema arranca de una carta madre que es de escala 1.500.000. Esa carta madre tiene tres grados de ancho, me refiero a grados de coordenadas geográficas de latitud e involucra, digamos, el ancho completo de una faja de gas cruda y tiene dos grados de alto. Entonces, el centro de la carta, en este caso la carta madre, le da el nombre, por ejemplo, 2566. Quiere decir que el centro de esa carta madre está a los 25 grados de latitud sur y 63 grados de longitud oeste. De allí yo sé que tengo un grado y medio hacia el este y un grado y medio hacia el oeste. Y que tengo un grado hacia arriba y un grado hacia abajo, hacia el norte y hacia el sur. Ese es el nombre de la carta y de ahí arranca toda la división de la cartografía. Entonces, parto de una escala 1.500.000 y esa carta se divide en cuatro hojas escala 250.000. Si se divide en cuatro hojas, yo voy a tener al oeste, digamos, la 1, arriba a la izquierda podemos decir o al nor oeste la hoja 1, luego al oeste la 2, al sudoeste la 3 y al sudeste la 4. Cada una de esas divisiones que va a tener luego la misma dimensión en, digamos, en la hoja o en la impresa que la hoja madre va a tener una escala del doble, hacia 250.000. Por supuesto, va a tener un grado y medio de ancho y un grado de latitud sur. Ahí queda esa división en escala 250.000. La hoja madre, la escala 1, 500.000, se divide ahora en 36 hojas escala 1, 100.000. De 1 a 36, o sea, son 6 y por 6 36 hojas. Lamento no tener acá como les digo para mostrarles, pero cada una de esas hojas ahora de escala 1, 100.000. O sea, tengo mayor detalle obviamente. Cada una de esas hojas se divide en 4 hojas 1, 50.000 y cada hoja 50.000 en escala 1, 25.000. En general no hay publicadas hojas del instituto a escala mayor de 1, 25.000. Puede haber algún caso y la nomenclatura ya involucra toda la secuencia anterior. O sea, el nombre de la hoja 1, 100.000 va a decir que proviene de la hoja 2566 y el número que sigue va a ser el correspondiente a una de las 36 hojas. Y si es escala 25.000 va a ser 2566 7, por ejemplo, A, B o C. O D, perdón, son 4 hojas. Entonces, la carta madre es, digamos, la escala 1, 500.000 que da origen al resto de la cartografía. Todo el país está representado a escala 1, 500.000. Profe, me dijo 3 grados de ancho y 2 grados de... Alto, o sea, de latitud sur. Por ejemplo, si la hoja fuese, como les digo, la 2566, va a tener... A ver, pensemos un poquito. Si tengo 66 grados en meridiano central, ¿de qué faja es, si se acuerdan? de faja de Gauss-Kruber. ¿Faja 3, profesor? Empieza en 72, o menos 72 grados. Sí. Vamos a 66, 69, perdón, y 66, el correcto es la faja 3. O sea, es el meridiano central de la faja 3. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Y va a cubrir. Si sabemos que la longitud crece desde el meridiano de Greenwich. Por eso es que la faja 1 está hacia el oeste, ¿no es cierto? Hacia la zona de la puna, digamos. Sí. Sí. Entonces, por eso crece desde Greenwich hacia el oeste. Y desde Greenwich hacia el este para la otra cara de la tierra. Para el caso nuestro, por eso es menos 72, menos 69, menos 66. O sea, del lado negativo, podemos decir, entre comillas, ¿no? La tierra se divide en dos. Entonces, estoy en 66 grados, quiere decir que hacia el oeste yo voy a tener un grado y medio más. O sea, voy a tener 60 y ¿cuánto? 67. 67, 30. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Y hacia el este tengo que restar un grado y medio. O sea, voy a tener 62, 30. Esos van a ser los límites de la hoja escala, escala 1,500,000. Y en latitud, si dije 25 grados, voy a tener hacia el sur, porque crece desde el ecuador, 26 grados. Y hacia el norte voy a tener 24 grados. entonces, esos son los límites de la hoja, escala 1,500,000, que lleva por nombre 25,66. Repito, 25,66 son las coordenadas geográficas de la latitud y longitud, por supuesto, del centro de la hoja, que se corresponde a los 25 grados de la latitud sur, o sea, al paralelo de 25 grados, y al meridiano de 66 grados. De allí el nombre de la hoja. Que, en otro caso, lleva un nombre, otro nombre que corresponde, la hoja, por ejemplo, salta, por decir, hace referencia a la localidad con mayor cantidad de habitantes. Pero, la nomenclatura, una cosa es el nombre de la hoja, otra cosa es la nomenclatura, la nomenclatura 25,66. Si fuese la faja 4, ¿cuál sería el nombre de la hoja conservando los 25 grados de latitud sur? 25,63. Correcto. Ahí estoy en faja 4. Si sigo hacia el este, voy a tener 60 grados, si sigo 57 grados. ¿De acuerdo? Sí. De esa forma yo me ubico, por eso el que puse de ejemplo 25,66 que la hoja madre que corresponde a la área nuestra, la de sal. Faja 3. ¿Profe? Sí. ¿Hay posibilidad de que vamos mañana o el viernes a practicar con una hoja? Sí. Ahí en la cátedra. Sí, sí, claro. A ver, lo hagamos mejor el día viernes, porque yo mañana tengo una tesis, así que voy a estar un tanto ocupado. yo trato de, a ver, pongamos un horario el viernes a las 11 de la mañana. Sí, puedo yo. No sé mi compañía. Sí, hagan lo posible. Yo la verdad que salvo que arreglen con el profe Pablo Campos, en otro horario, yo puedo el viernes a los principios a las 11 de la mañana, una horita para que veamos si necesitan alguna otra cosa y de paso ven la cartografía. Recuerden que el exámen ya es presencial, ¿no? Salvo que, digamos, no tengan declarado su domicilio en el Valle del Erma, o sea, que sean, por ejemplo, otra provincia no estén en Salta y tengan declarado la dirección portada o sea, donde ustedes viven en la universidad, en otra provincia, en otra localidad que esté fuera del Valle del Erma. Ahora estamos volviendo lentamente a la presencialidad, así que el lunes el examen es presencial. Yo lo que voy a hacer es, por favor, los que vayan a ir el viernes me envían un correo con el número de documento y el nombre completo para que yo le avise al secretario técnico para que los incluyan la nómina y les permitan ingresar a la universidad. De acuerdo, por favor, que sea hasta mañana más tardar porque yo tengo que hacer la nómina y enverse al secretario y a su vez él cargar en el sistema, hablando del sistema del sistema que tiene la universidad para que la guardia les permita ingresar. Por favor, recuerden todas las restricciones que tenemos en estos momentos respecto de lo que deben cumplir para poder ingresar a la universidad para cualquier cosa entre esos. En principio cuando vayan el viernes no le van a pedir el certificado de vacunación pero cuando vayan a rendir examen nosotros estamos obligados a verificar que ustedes tienen al menos una de las vacunas y ahora sabrán por las noticias que ya se está pidiendo en realidad para poder participar de eventos masivos con el certificado de vacunación pero con las dos dosis así que tengan en cuenta esas cosas por favor. Profe entonces para rendir tenemos que ir con el con el carnet de vacunación y también con la declaración jurada en realidad la declaración es jurada es si ustedes digamos voluntariamente no quisieron vacunarse ese es otro trámite lo que único que verificamos nosotros es que tengan el certificado de vacunación que puede ser digamos el cartoncito el que tienen impreso o el que tienen en mi argentina en la aplicación mi argentina no sé si tienen descargada la aplicación la app como le llaman ahora en mi argentina y queda registrado en mis documentos o en salud en alguna de las pestañas y queda registrado el certificado de vacunación sino el cartoncito que le llenaron cuando la vacunaron y tenemos que ir todos a las ocho y media de la mañana o usted nos dará turnos para no, no van todos a las ocho de la mañana porque van a esperar en en el pasillo del piso nuestro y donde está la cártera han visto que hay un pasillo muy amplio ahí que es perfectamente ventilado y digamos que el espacio es suficiente de acuerdo a la cantidad que van a rendir para que puedan permanecer ahí a una distancia razonable estamos hablando de un metro y medio aproximadamente o más este día pueden ubicarse ahí y sentarse cómodamente y esperar si nosotros tomamos asistencia a las ocho y media de la mañana para ver quiénes van a rendir y bueno luego esperan el turno para que nos hagan un mensaje ya les salvo ¿Alguna otra consulta? ¿Profe? Sí La teoría de de radar Sí llega hasta LIDAR y en el programa incluye sonar No, no sonar no alcanzamos a ver en la materia Ah, ok Es la intención incluir todos los los sensores que antiguamente no se veían ni LIDAR ni sonar pero no no alcanzamos a dar el tema así que no no lo pedimos Bueno, profe Es un sensor importante pero por ejemplo para las batimetrías pero no nos dio el tiempo estamos tratando de incluir más ahora que estoy en la gestión la verdad que se complica un poco pero pero más adelante lo daremos porque son sensores muy importantes No sé si se comunicaron con el profe Pablo para que les dé alguna otra consulta No respondió por lo menos a mí yo sí le escribí pero tenía entendido que no que se iba o que no iba a estar algo así Ah, bueno ya me voy a poner en contacto con él a ver si en qué momento le puede dar alguna consulta Sí, por favor ¿Cómo no? Este yo tengo el o sea yo me fijé en los correos de ustedes que figuran en la en la nómina del Siú Guarani y de allí me comunico con ustedes así que ya tengo un gruquito armado para para ponerme en contacto así cualquier cosa este les aviso si el propio Pablo le puede dar alguna consulta Entonces en principio quedamos para el día viernes a las 11 de la mañana en la universidad Sí, profe ahí le envíe el mail con nombre LUI DNI Perfecto Ahora que por favor si me pueden mandar los datos ahora mismo así yo armo la planilla y se lo envío al secretario Antes lo hacía yo eso pero ahora quedo en manos de él y la autorización para el ingreso Bueno Este Si todavía no me llegó pero ahora sí con esta línea aquí está ahí acaba de llegar Bueno no sé si alguna otra consulta De todos modos el día viernes yo disponería de una horita para que veamos la cartografía Este y bueno alguna otra consulta que que les quede pendiente Creo que tengo creo que son 14 los inscriptos para la mesa del lunes pero aquí son 8 Así que no sé si el resto se presentará Por favor traten de sacarse las materias lo antes posible Este Esa es la idea Profe Sí Sí, sí lo entiendo pero estamos teniendo digamos carreras muy largas demoran bastante al recibirse Yo entiendo ahora el tema de la pandemia nos afectó a todos pero ojalá esto de la pandemia no nos complique el año que viene por lo menos que haya una gran cantidad de gente vacunada en el país así estas variantes no nos afectan tanto y si uno se enferma no es tan grave tengan en cuenta esas cosas No entiendo que hay gente que tiene alguna resquemor en la vacunación pero la verdad que es lo mejor que pueden hacer es vacunarse porque van a estar protegidos y a su vez van a proteger amigos familiares el organismo tiene defensas y de esa manera no se propaga la enfermedad con mayor violencia tenganlo en cuenta por favor en mi caso yo ya tengo las tres dosis pero entiendo que el caso de ustedes no porque no sé si están vacunando a personas de la edad de ustedes yo creo que sí hay vacunas suficientes así que bueno vean lo posible de aplicarse las por lo menos dos dosis y si pueden la tercera dosis yo ya estoy más grandecito entonces ya me he vacunado con la tercera dosis bueno profe gracias no a ustedes profe sí yo tengo va no sé si pero en mi caso por ejemplo me cuesta mucho ver los temas de restitución y aerotriangulación y la parte de procesamiento digital porque la cursé en 2018 y no no recuerdo bien esos temas le quería pedir o sea una orientación más o menos cómo encarar esos temas porque veo que en restitución hace referencia a lo que es lo que usted dijo de los de los rayos sí y bueno y obtener los datos de la orientación interior si la exterior después habla de la orientación absoluta y y de ahí ya me pierdo ajá y de ahí pasa el fotomod no me acuerdo del fotomod me esperan un segundito tengo que atender el timbre y ya estoy bien bien y y y Bueno, perdón. Sí, a ver, una orientación rápida. Si lees los pasos de la restitución, de todos modos, esto lo podemos ver con un poquito más de detalle el día viernes, pero lo que nos interesa a nosotros que han visto ustedes ya en el año 2018 es todo lo que corresponde a, por ejemplo, desplazamiento debido al relieve y la fórmula de paraláquica. ¿Sí? Sí. El desplazamiento debido al relieve es para justamente corregir esa deformación. Y por otra parte, las paralajes permiten calcular la diferencia de altura, que son dos aspectos importantísimos de fotograma. Si consideramos la restitución, lo que hace la restitución es eso que hacíamos individualmente para un punto, un par de puntos, tanto la corrección del desplazamiento del relieve como el cálculo de diferencia de altura. La restitución permite hacer eso en el bloque de fotografías, o sea, en todo el grupo de fotografías que corresponde al levantamiento o a una parte del levantamiento. En general se hace obviamente para todo el levantamiento. Todo el área cubierta por fotografías de un vuelo fotogrametivo. Y lo que quedaría, digamos, para que revises, es tanto la parte de la orientación interior, que es la corrección que no se ve en fotogrametría elemental, que corresponde justamente a, digamos, los errores por distorsiones radiales y tangenciales, y a la distancia principal calibrada de la cámara, que son esos parámetros. Y, por supuesto, la ubicación del punto principal o punto de simetría, que se llama, considerando las coordenadas de las marcas fiduciarias. Esa es la orientación interior. La orientación relativa, perdón, ya la exterior que involucra la relativa y la absoluta, en la relativa lo que hago es ubicar los puntos de enlace, y de allí aparecen los haces homólogos, los que corresponden al mismo objeto en el terreno. De ahí se calcula la paralaje. Y con la paralaje yo puedo calcular la diferencia de altura. Pero lo que involucra la orientación absoluta es ya el cálculo de la coordenada de terreno para cada uno de esos elementos u objetos que tengo en el terreno, o cualquier punto en la fotografía. De manera que yo tengo ya el trío de coordenadas, o sea, XY y Z. XY serían las coordenadas en el sistema dado, por ejemplo, Gauss-Krube, y Z la elevación. Que hablando, como comentaba su compañera hace un rato, de un elipsoide, puede calcular la altura elipsoidal o la ortométrica. Eso, digamos, sería un pantallazo general de lo que es la restitución. Pero les pido que, digamos, ahora necesito cortar la clase de consulta y seguimos en todo caso el viernes y ver si les puedo conseguir una consulta por el profe Pablo. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, profe. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Gracias. 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 Gracias.